Noza, noza, así usted me mata Ay, se te pego, ay, ay, se te pego Delicia, delicia, así usted me mata Ay, se te pego, ay, ay, se te pego Noza, noza, así usted me mata Ay, se te pego, ay, ay, se te pego Delicia, delicia, así usted me mata Ay, se te pego, ay, ay, se te pego Amo mam, alí con señorí, rayinu tjozmar, sitte Grazie, grazie, grazie a tutti Hattin' auguralko